¿Qué es el Festival de la Villa de Carlos Paz? No estamos llamando a la gente profesional, estamos llamando a aquellas personas que tienen ganas de poder cantar, que tienen la experiencia de cantar en un escenario común, de estos escenarios que nosotros tenemos en el lugar, ¿no? Y estamos llamando a los locales y a los que están cerca de los locales, ¿no? Así que estamos llamando a la gente de canto, estamos llamando a la gente de cojín, estamos llamando a diferentes personas que tengan ganas de cantar. Son tres temas, no se olviden que tienen que preparar tres temas. Anotarse está antes del 30, 30 de noviembre cerramos las inscripciones, 4 o 5 ya tenemos toda la grilla, que después pueden llamar y preguntar a la hora que les va a tocar. Y bueno, estamos todos contentos porque venimos con el sexto festival, este festival que crece año a año y este año, calculo que va a ser mucho más que el año pasado, y el año pasado fue excelente el festival. Así que estamos muy contentos por la organización. Así es, realmente contentos porque una vez tuvimos la iniciativa de tener un festival fotórico en Villa Carlos Paz, y bueno, esto es fruto de los artistas habernos juntado, haber propuesto, del gobierno de Villa Carlos Paz habernos acompañado, y esto habla de una sexta edición, ¿no? Esta sexta edición donde la quinta realmente fue hermosa, donde tuvimos un escenario imponente, con un marco realmente espectacular. Se viene la sexta edición, estamos todos contentos, invitamos a todos los artistas que participen, ¿no? Bueno, están las puertas abiertas, inscríbanse hasta el 30 de noviembre, porque nos va a ser un placer estar compartiendo con todos ustedes, y bueno, este año homenajeando a una docente, a una persona que hoy en día es directora del Gran Balen Nacional Argentino, como es la señora Silvia Servini, que va a estar acompañándonos el día sábado. Así que bueno, invitamos a todos porque realmente es el festival nuestro de Villa Carlos Paz, Festival de la Villa.